El siguiente epígrafe se titula Ubicuidad de la función empresarial. Significa que la función empresarial, como si dijéramos componente químicamente pura, está dispersa en mayor o menor medida entre todos los seres humanos. Quiere decir que todo ser humano, por el hecho de serlo, es empresario. Por tanto, son empresarios, no solo los empresarios estrictos en su sentido histórico, concreto o de tipo ideal, es decir, el que ha montado una empresa, también son empresarios los consumidores. Cuando yo voy a una gran superficie o a comprar, estoy ejerciendo mi creatividad. ¿Por qué he decidido comprar este producto o este no? He visto la publicidad, ha habido un vecino o una vecina que me ha sugerido esto, de pronto el producto me parece más atractivo y en un entorno de incertidumbre, compro o no compro. Y luego pruebo y a lo mejor resulta que me he equivocado, porque el bien no es tan bueno como se pensaba. Recuerden el famoso anuncio, ustedes que son de... A ver, señora, aquí tengo este jabón para lavadoras, Ariel, y aquí tiene usted otro jabón, tal. Venga, vamos a ver, ponemos el jabón en una lavadora con una camisa, ponemos el jabón sin nombre, sale la camisa gris. Bien, luego ponemos el jabón Ariel, metemos la camisa reluciente, y la señora dice, ¿usted cuál prefiere? No, yo quiero Ariel. Oiga, le cambio Ariel por cinco paquetes del jabón. No, yo quiero mi Ariel, sí, no, sí, no. Vemos el anuncio y estamos todos convencidos que tenemos que comprar el jabón Ariel. Y vamos y compramos jabón Ariel. Pero luego resulta que a lo mejor lo metemos en la lavadora, la lavadora explota, se llena de espuma todo, mojo al vecino de abajo y resulta que es un desastre. Entonces he cometido un error empresarial, o sí o no. Como consumidores continuamente ejercemos la función empresarial. Como capitalistas, veremos que el capitalista es aquel que no consume todo lo que gana, sino que ahorra una parte. Y como capitalistas también somos empresarios, porque ¿dónde invertimos lo que ahorramos? En una empresa propia, en la empresa de un amigo, o lo presto a una institución financiera, o compro bonos. Estoy en un entorno de incertidumbre, diferentes alternativas y elijo, soy empresario. Como los artistas también son empresarios. Una guionista, el director de una película. ¿Qué enfoque voy a dar a la película? Entre las diferentes, soy un empresario creativo. En el ámbito de la filantropía, la madre Teresa de Calcuta, en el ámbito académico, la función empresarial está dispersa en todos los seres humanos, en mayor o menor medida, y no importa cuál sea el ámbito en el que se desarrolla la acción humana, está nuestra empresarialidad. Por eso hablo de la iubicuidad de la función empresarial. ¿Saben ustedes lo que significa tener el don de la ubicuidad? ¿Qué significa tener el don de la ubicuidad? Estar en distintas partes. Bueno, pues eso es lo que le pasa simultáneamente a la función empresarial que está distribuida. Por tanto, usted tiene capacidad empresarial, capacidad empresarial, todos tenemos función empresarial.